Echeverría dijo que es un gran desafío el que tiene por delante y que apuestan al diálogo y no a la confrontación. Creo que nosotros en los tiempos que se vienen van a venir tiempos de diálogo, de dejar atrás la confrontación, de recurrir a los mejores que estén en el partido que estén y tratar de ponerle cabeza y corazón a la gestión de gobierno para poder innovar. Maldonado es un departamento privilegiado geográficamente por su capital humano y creo que si no nos damos la oportunidad de pensar en un departamento moderno, en lo que se llaman las ciudades inteligentes, con capacidad de inserción internacional de verdad, para repotenciar el turismo. El futuro secretario general de la Intendencia se reunió esta mañana con la Intendenta Susana Hernández para profundizar en el proceso de transición. Hemos tenido la verdad que un muy buen diálogo respetuoso, cordial con las actuales autoridades y la información que hemos ido pidiendo se nos ha proporcionado, tanto en materia jurídica, en materia financiera, en materia de planes de obras y hay distintos equipos donde valiosos compañeros están trabajando en esa etapa de transición. El futuro jerarca explicó los motivos que llevarán a la próxima administración a tener que solicitar una línea de crédito para afrontar los compromisos económicos. Pero también apuntamos, y a eso que destacábamos hoy, de que cualquier decisión de este tipo sea consensuada en la medida de las posibilidades con el gobierno saliente. Creo que hablaría muy bien del gobierno saliente y del gobierno entrante que si hay que recurrir a alguna línea de crédito sea de acuerdo entre ambas partes y que haya un acuerdo absoluto también en la órbita de la Junta Departamental porque son acuerdos que necesitan algún tipo de mayoría especial. O sea que estamos confiados en que si existe algún problema de los que consideramos que existen se maneje con responsabilidad.